Poder estar aquí con la selección española es un privilegio muy grande, un orgullo y bueno, algo que siempre piensas de pequeño y también los años que he estado profesionaliendo con la selección, haciendo todas las giras que hemos hecho en España, pues bueno, siempre piensas que a ver si llega el día en que pueda jugar aquí en Tenerife y que bueno, poder disfrutarlo como sea. Con Club B has venido en varias ocasiones, pero con la selección no es lo mismo, ¿no? Hombre, es diferente, pero siempre es especial. Poder jugar aquí contra el Canarias en ACB, pues ha sido algo muy bonito también. Jugué también contra el Tenerife cuando estaba en estudiante, pero ahora bueno, jugar en el pabellón de mi tierra como local, pues es algo especial y bueno, algo que cuando me enteré que iba a pasar, pues esperaba con mucha ganancia. Porque aquí en Tenerife no jugabas de local desde la Salle. Sí, hace bastante tiempo. De hecho, yo creo que, bueno, desde que jugaba en EVA, venía a jugar aquí contra el equipo que había en Tenerife en la Liga EVA y bueno, sí es cierto, como he dicho, que siempre es especial volver a casa y poder estar en sitios en los que han venido muchas veces como aficionado y poder ser jugador del partido. Imagino que con ganas de que empiece el partido y de ver las gradas llenas, ¿no? Sí, bueno, también el momento de la preparación en el que estamos. Todavía es pronto, hemos entrenado ya diez días en Madrid y esto va a ser un pasito más adelante en la preparación. Bueno, como es lógico, me apetece mucho. Tengo, bueno, no solo la gente de aquí, los aficionados, sino familia, amigos que van a venir y bueno, va a ser especial. ¿Cómo te ves tú de cara a esta preparación y lo que es en definitiva el Eurobasket y cómo ves al grupo? ¿Y por dónde crees que pueden ir los tiros de cómo decidirá definitivamente el grupo escariolo? Bueno, para mí personalmente es una preparación diferente, porque en los últimos años siempre había sido muy al contrarreloj, después de haber terminado los play-offs de la ligandesa y tener poco tiempo de vacaciones. Este año he tenido mucho tiempo para recuperar bien, para entrenar y para descansar. Entonces, pues bueno, un poco más despacio que en otros años, pero con la misma ilusión o incluso más, por tener más ganas de jugar y llevar más tiempo sin haber jugado partidos. Y después la preparación del equipo, como todos los años, empezamos una semana muy intensa en Madrid, con entrenamientos dobles y ya todos con ganas de empezar los partidos, que es donde realmente todos disfrutábamos. Sergio, me imagino que también el momento para ti, personal, en el que llegaste a esta cita también es importante, porque ya con la cabeza más despejada, ya con tu futuro tranquilo. Bueno, una valoración sobre tu decisión al final de ir a Macu. Eso era clave para mí. Pues bueno, poder estar en la selección con todo resuelto, pues era muy importante. Y en mi cabeza no cabía otra posibilidad que no fuese así. Así que bueno, muy contento de haber tenido la posibilidad y la oportunidad de ir al SSK a Moscú. Un reto muy importante en mi carrera. Y bueno, con muchas ganas también. Primero el europeo y después de afrontar la nueva aventura de ir a un equipo como el SSK y de poder ayudar a conseguir o a tratar de estar en posición de conseguir todos los ciclos. Lo de que te empezás enmarcando que vas a lo de cubrir la baja de Teodosy, ¿te presiona o no te presiona? No, yo creo que voy al SSK. Ya solo eso tiene una presión muy grande. Igual que cuando fui al Real Madrid. Más allá de que haya jugadores que no estén o no vayan a estar el próximo año. Creo que ya de por sí el estar en una institución como el SSK y con la historia que tiene. Y la historia reciente de haber estado en muchísimas Final Four y haber ganado Euroligas ya ha sido suficiente. Y para eso vuelvo también, para afrontar ese reto y para estar lo mejor posible y trabajar lo más duro para conseguirlo.